Un proyecto de ley para incentivar proyectos de emprendimiento será radicado en el Senado. Se trata de un bono económico a los niños para que en la etapa adulta tengan como subsidiar una pensión. ¿Qué es el bono pensional para jóvenes? Es entregarle unos recursos a cada niño desde su nacimiento en una cuenta individual para que este dinero se invierta durante toda la vida y así cada individuo tenga un capital a la hora de pensionarse. Frente a las dificultades de los colombianos para pensionarse, muchas son las propuestas que buscan una solución frente al sistema pensional. El niño que reciba el bono pensional, cuando ya sea joven y haya terminado su educación universitaria, podrá utilizar parte de ese bono para un proyecto de emprendimiento. La idea es que este bono suba anualmente de acuerdo al crecimiento económico. El Ministerio de Hacienda será el encargado de reglamentar quién maneja los recursos. El país necesita más emprendimiento, más desarrollo empresarial y si esto es una oportunidad para generar esas oportunidades, pues creo que vale la pena empezar esa discusión y yo creo que de eso se trata. El Partido Centro Democrático radicará este 16 de marzo el proyecto del bono pensional para los jóvenes, cuando se inicia la segunda etapa de la legislatura.